Y lo afectó, le lo, le lo, le lo, le quitó toda la fuerza que traía, está, mire, saca la cuenta, está en flor, así que, ¿qué podemos pensar de para adelante? Y esto ya otras veces también nos pasó, años anteriores, y no va a dar el mismo producto, ya esto es el... Ha quemado la hoja y... Ha quemado la hoja y la flor, mire, fíjese cómo está, y aparte de eso, no es que uno vaya a mentir, nada, ninguna cosa, esto está a la vista, acá en la zona, algunos quizás se habrán salvado, pero no creo, no creo. Y la gente que tiene viñedos, por supuesto, no sé si se habrán salvado muy pocos, pero no creo. Lamentablemente, lo que más nos preocupa también, las deudas que uno tiene para pagar y cosas, uno también está esperanzado en la siembra para poder salir adelante, vivir. De toda la viña, son cuatro hectáreas, más o menos, tengo que tener una pérdida de un 70%, por lo menos. Esa es la pérdida que yo tengo acá. Lo preocupante es que, ¿cómo van a tener que hacer de ahora en más? Ya, de ahora en más, el tema es que esto hay que seguirlo trabajando igual, no tenés producción, y de aquí más o menos a dos años recién se va a poder más o menos regularizar de nuevo el tema del brote y volver a dejar, digamos, para poder podar. Y bueno, lo que es parrales, eso no ha afectado tanto. Acá lo que es bajo, ha sentado más, pero los parrales no se notan tanto.